Amigos, les quiero platicar este tema para muchas personas que estamos aquí en Estados Unidos y trabajamos como subcontratista o en veces como contratista, como es que nosotros aplicamos para agarrar trabajos con constructoras, como subcontratista, en este caso yo agarro trabajos así como subcontratistas aquí en Estados Unidos, entonces les quiero platicar un poquito sobre cómo es que nosotros lo hacemos o cómo es que yo lo hago o muchas personas, normalmente casi todo esto se hace digital, casi toda la aplicación se hace digital pero con este builder o con esta constructora voy a hacerlo así pues como decirles manualmente escritamente, ok, me pidieron unos requisitos del cual ya los tengo ya, ok, ya los tengo y por supuesto, este, ya ahorita voy a ir a la oficina a dejar, este, esta solicitud sobre el trabajo que voy a estar solicitando, ok, vale, si se pueden dar cuenta, bueno les voy a mostrar, aquí está mi tarjeta de mi negocio, mi negocio es PCH Latino, casi es el mismo nombre que tengo aquí en la página pero solo que es PCH Latino Tie on Floating LLC, ok, y pues aquí atrás viene lo que he escrito lo que yo hago, esta es la tarjeta de mi negocio, ok, aquí traigo unas informaciones ya hechas, aquí viene pues la W9, es un requisito que nos piden para llenar nuestra información o la información de mi negocio, por supuesto, mi negocio tiene que estar registrado por el gobierno de aquí y todo lo podemos hacer, seas, este, ciudadano no seas ciudadano, tú lo puedes hacer, ok, y por supuesto aquí hay ciertas características de mi negocio como el número federal que me sirve para hacer mis impuestos, entonces todo esto está relacionado con lo de los impuestos, ok, este formulario es para este, para llenar todo, toda mi información para poder hacer mis impuestos, entonces este es el primer documento, ok, ahorita les voy a mostrar el otro, el siguiente documento es esta, ok, el siguiente documento es esta, es el certificado de mi aseguranza de trabajo y la workers comp que es la aseguranza para el empleado, o sea, les platico esto porque hay muchas personas que no tienen idea y pues posiblemente se pueden tener la idea como es que nosotros trabajamos como subcontratistas aquí, ok, esta es el certificado de la aseguranza del trabajo y la aseguranza para el empleado, o sea, la aseguranza para el trabajo es cuando, es lo que te cubre cuando dejas un trabajo mal y te sale del presupuesto, entonces ahí es donde pones a la aseguranza que cubra esos gastos y la workers comp que es conocido así por el nombre, es la aseguranza, es por decirlo el seguro para, para el empleado que si se lastima, ahí es donde como les podría decir los que se cortan la mano, posiblemente verdad, Dios no lo quiera, se quitan la mano, pierden un pie, entonces eso es lo que les cubre a ellos, ahí es donde reciben dinero por lo que les sucede en el trabajo y por supuesto, contactos de referencia donde he trabajado, son como tres documentos aquí, pero o sea, se le cuenta esos documentos son lo más importante y lo más valioso y difíciles para algunos que no lo tienen de conseguirlos porque a veces no todos quieren pagar impuesto y todo esto está relacionado con el pago del impuesto, entonces esto es el documento, me lo pidieron así físicamente y ahorita vine a la oficina a meter la solicitud y por supuesto, así es como nosotros trabajamos aquí como subcontratista en Estados Unidos.